Y en este caso para contarles con orgullo que premian a nivel mundial a un programa que busca eficientizar el movimiento de los vehículos eléctricos a través del hidrógeno. ¿Qué tal profesor Cristian D'Angelo? Él es doctor, ingeniero, nos acompaña hoy para hablar al respecto. ¿Qué tal? Buenos días. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, y contarles a la gente también, darle algunos detalles, como por ejemplo que ustedes han recibido el primer premio de 21 programas que fueron presentados de 14 países diferentes, ¿es así? Así es, sí. Obtuvimos el primer lugar al lograr la estrategia más eficiente de acuerdo a la consigna que nos habían dado en esta competencia. ¿Fue todo un desafío? Sí, 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 realmente sí. Incluso no solo por la propuesta en sí misma, sino también por lo acotado del tiempo. Claro, exactamente. ¿Cómo hicieron para presentarlo? Esta competencia se lanzó el año pasado en una conferencia, la Vehicular Power Propulsion Conference, que se realizó en China. Allí se lanzó la competencia y la consigna se publicó y se nos daba un mes de tiempo para desarrollar el programa, digamos, el programa de computación, que es lo que hace la gestión de la energía de este vehículo, que es un vehículo eléctrico, que funciona con celdas de combustible a hidrógeno. En ese tiempo nosotros teníamos que desarrollar el programa, probarlo sobre un modelo que ellos nos daban, es un modelo de un vehículo real, sobre el cual nosotros podríamos probar, verificar con algunos datos que teníamos, pero no contábamos con el dato real de cómo se iba a probar. Es decir, estos vehículos para probar la eficiencia se prueban mediante un ciclo de manejo, se toman ciclos de manejo comunes a lo mejor en algunas ciudades y nos daban algunos ciclos, pero no el ciclo real con el cual se iba a contrastar el programa que nosotros realizamos. ¿Cuál es el futuro que tiene el vehículo eléctrico en el mercado? Bueno, yo te diría que el futuro es realmente muy grande porque cada vez más se están desarrollando a partir de los problemas que hay con el petróleo, a partir de los problemas de contaminación que traen los vehículos de combustión. El vehículo eléctrico es como la alternativa para reemplazarlos. En muchos países ya se está haciendo un reemplazo importante, aquí todavía no por cuestiones tecnológicas y de costo de la tecnología, pero en muchos países a nivel mundial se están reemplazando. Hay ciudades donde ya para 2030 se piensa eliminar los vehículos de combustión por lo menos de partes de las ciudades, que no se permita entrar con vehículos que no sean eléctricos. ¿Este sería el objetivo de esta convocatoria de la que ustedes han participado? Claro, el objetivo de la convocatoria es principalmente desarrollar estrategias de control para hacer más eficientes estos vehículos. Porque el mayor problema que tienen los vehículos eléctricos es, por un lado, el costo, que todavía sigue siendo algo elevado, principalmente por las baterías, y la autonomía. Uno está acostumbrado a un vehículo de combustible viajar a lo mejor 600 kilómetros y luego recién tener que recargar el tanque. El tanque se recarga rápido, cosa que con las baterías no pasa eso. Si bien hay vehículos eléctricos que llegan a una autonomía de 400 o 500 kilómetros, pero la recarga todavía es un poco lenta. En ese marco es que se están probando tecnologías como esta con la que tuvimos que participar, donde es un vehículo que tiene motores eléctricos, tiene baterías, pero también tiene una celda de combustible que se alimenta con hidrógeno, que es costoso, pero tiene la ventaja de que no contamina. El único residuo que elimina el hidrógeno es agua, entonces no es contaminante. Con esta cuestión del costo, entonces se trata de buscar que sea lo más eficiente posible para disminuir justamente los costos, el uso del hidrógeno, el desgaste de las baterías, porque también las baterías con el uso se van desgastando y el costo de reposición es alto. Entonces se trata siempre de tratar de hacer lo más eficiente posible para cuidar estos elementos, tanto el hidrógeno como los componentes del vehículo. ¿Cuál es la entidad que impulsa esta iniciativa? Bueno, la entidad en particular es una sociedad que se llama la Sociedad de Tecnología Vehicular, que es una sociedad que forma parte del Instituto de Ingeniería de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, que es una institución a nivel mundial que agrupa a todos los profesionales de lo que es ingeniería eléctrica, electrónica y temas relacionados. Dentro de eso está la Sociedad de Tecnología Vehicular, que lanzó este concurso en el marco de esta conferencia en 2016 y que ahora lo hace nuevamente en 2017. Después del resultado obtenido, ¿se puede decir que la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad del Sur, el CONICET, con los becarios que están trabajando en ella y que están dentro de este programa, están a la altura de cualquier universidad del mundo? ¿De las mejores? Sí, en ese sentido sí, digamos, porque competimos con muchos equipos de diferentes países y bueno, logramos realmente este resultado, que ellos lo prueban respecto a algo que llaman la eficiencia óptima, que es, bueno, si uno conoce cómo se va a comportar el vehículo, puede decir cómo debería ser lo ideal. En este caso, nosotros no lo conocíamos y logramos algo muy cercano al óptimo. Entonces, bueno, realmente estuvimos muy bien posicionados. Y compitiendo con otras universidades que por ahí tienen más historia en esto. Nosotros comenzamos a trabajar, habíamos hecho algunos trabajos previos, pero en esto en particular desde 2015 y en particular con este sistema y este vehículo fue un mes y algo que tuvimos para trabajar. O sea que esto sería darle continuidad a este proyecto. Sí, sí, por supuesto. Con firmeza ya, con paso firme. Sí, sí. Bien, y en lo sucesivo entonces, ¿cómo van a hacer para recibir esta premiación? Bueno, esta premiación consiste en, son 3.000 dólares que nos dan para poder asistir al Congreso, presentar realmente la estrategia, porque nosotros lo enviamos, pero es algo que lo prueban, pero no se explica cómo funciona, cómo la diseñamos. Entonces ahora tenemos que armar un trabajo para explicar cómo es que funciona, cuál es la idea que tuvimos nosotros para desarrollarla y se va a presentar en el próximo Congreso que es en Francia en diciembre. Bien, entonces antes de esa fecha a lo mejor ya nos van a ir, los convocamos, los comprometemos para que nos acompañen aquí en pantalla libre y nos cuenten cómo se preparan para esa movida. Sí, sí, seguro. Bueno, Gastón Amaya, que es el principal autor, digamos, de esto, porque está relacionado con su tema de tesis de doctorado, ahora está en Canadá haciendo una experiencia allí por seis meses y bueno, cuando vuelva ya va a estar cerca de tener que viajar nuevamente a Francia para presentarlo, pero ahí en esa época... Dos motivos para que se acerquen, nos va a hablar de su experiencia en Canadá y de cómo se preparan para ese recibimiento. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones otra vez. Gracias, Cristian, por tu presencia. Vamos a la mañana.